... ...hola amigos, soy Diego del Morao... ...y me gustaría recomendaros el disco de... ...el nuevo disco de mi amigo, de Pedro Sierra... ...que es un fenómeno... ...se llama Llanto de Guitarra... ...y es una producción muy original, novedosa y... ...y muy flamenca como es él... ...así que nada, os lo recomiendo profundamente... ...de verdad que sí, que os va a gustar... ...un besito. ¡Gracias!